Bienvenido al puesto de control del embalse de Yesa. La seguridad de los habitantes de la cuenca está en tus manos. Veamos lo que dice la mujer del tiempo. Hola, esta es la predicción que tenemos preparada para hoy. Nuestros hidrólogos calculan el volumen de agua que llegará al embalse. Elige cuánta agua vas a verter. Ten en cuenta que la mujer del tiempo no siempre acierta. Ahora debes localizar el pluviómetro. Tienes 30 segundos. El tiempo comenzará cuando pinches en el mapa. ¿Cuál de estas localidades podrá ser? Muy bien, lo has encontrado. Nuestros hidrólogos calculan el volumen total que ha llegado al embalse. Veamos qué tal lo has hecho. Muy bien, las reservas de agua han aumentado. Recuerda que el volumen óptimo del embalse es de 450 hectómetros cúbicos. Segundo día. ¿Qué tal se te dará hoy? Veamos lo que dice la mujer del tiempo. Hola, esta es la predicción que tenemos preparada para hoy. Nuestros hidrólogos calculan el volumen de agua que llegará al embalse. Elige cuánta agua vas a verter. Ten en cuenta que la mujer del tiempo no siempre acierta. Ahora debes localizar el pluviómetro. ¿Cuál de estas localidades podrá ser? ¡Oh! Este no es. Vuelve atrás y sigue buscando. ¿Cuál de estas localidades podrá ser? Muy bien, lo has encontrado. Nuestros hidrólogos calculan el volumen total que ha llegado al embalse. Veamos qué tal lo has hecho. Muy bien, las reservas de agua han aumentado. Recuerda que el volumen óptimo del embalse es de 450 hectómetros cúbicos. Último día. ¡Abre bien los ojos! Veamos lo que dice la mujer del tiempo. Hola, esta es la predicción que tenemos preparada para hoy. Nuestros hidrólogos calculan el volumen de agua que llegará al embalse. Elige cuánta agua vas a verter. Ten en cuenta que la mujer del tiempo no siempre acierta. Ahora debes localizar el pluviómetro. ¿Cuál de estas localidades podrá ser? Muy bien, lo has encontrado. Nuestros hidrólogos calculan el volumen total que ha llegado al embalse. Veamos qué tal lo has hecho. Cuidado, has superado el nivel óptimo y estás en zona de peligro. Recuerda que la seguridad es lo primero. Tendrás que estar muy atento a la meteorología. La nota a tu gestión es un bien raspado.